Con lo cual la situación para el año 2013, aunque algunos apunten a que en el segundo semestre pueda haber una cierta recuperación, o dicho de otra forma, podamos tocar fondo, vemos que ahora en un futuro muchas incertidumbres y algunas relevantes como para que no podamos precisar el comienzo de la tan ansiedad de recuperación económica de la crisis actual.